bueno mi gente de youtube aquí está aler de 29 seguimos con la parte 6 de un charter 4 vamos allá si está sintonizando ahora recuerda que en la caja de comentar yo puedes encontrar todas las partes ok vamos a ver muy bien vamos por la parte 6 a darle con todo aquí vamos a encontrar a su liban su liban bien te sigo hermanito no hay forma de llegar a ese punto ok ya lo tengo como lo hacemos desea salir que hice aquí muy bien tenemos aquella viga expuesta de abajo perfecto ahí está que si llego con la cuerda perdonen que le di ahí algo sin querer queriendo estoy observando estoy observando estoy observando falle muy bien muy bien vamos de nuevo está en la muñeca déjame ver ahí lo tengo no está mal para el segundo intento aquí vamos vamos dice al estirar te es seguro saltar vamos a ver vamos a ver a ver y cuando es que voy ah ya lo vi muy bien jajaja ahora sí uy joder por poco me caigo jajaja que profesional te toca muy bien muy bien bueno ahora dónde vamos debe ser por este lado espérate cómo es ah por abajo muy bien aquí vamos jajaja a la primera perfecto bueno a nadie le gustan los zonfarrones cuidado bueno vamos parece que puedes descender e ir por tu cuenta te sigo soltarte soltarte ok prefiero bajar por aquí me aseguro muy bien perfecto perfecto bien vamos a coger impulso correctamente dice mantén L hacia adelante para balancearte exactamente vamos wow que pasa hermano sube muy bien y tenemos padre igual de aquí vamos a eliminarlo para los sanguitalianos vamos a tener una K-47 que le parece esta mansión el paisaje me encanta como cuáles el aroma a cítricos frescos a conducir una motocicleta son sencillas pero juntas hacen mucho hay nada que explorar aquí a ver en efecto no hay nada vamos hacia abajo Resistirá Muy bien Perfecto Fanda que me voy ahora El lado izquierdo, el lado derecho A ver Izquierdo Wow Me maté, ¿qué pasó? Dice para bajar Mantén pulsado Perfecto Ah, debí de bajar un poco Esto fue Cuidado, me voy a matar No, pero qué vaina ¿Qué pasa? Vamos arriba, vamos arriba No pasa nada Vamos arriba Ok, voy de nuevo Excelente Bueno, vamos, baja No es tan difícil eso A ver Wow ¿Por qué me he caído? ¿Ves? ¿Eh? Nosotros hallazgos geniales Pero ya Seguimos Ojalá Elena filmó un poco Pero perdimos la cámara ¿Es un Alaska? Sí, tengo algunos dibujos ¿Cuándo volvamos te puedo mostrar? ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, yo Son buenos dibujos No puedo esperar ¿Por dónde vamos ahora? A ver Debemos subir No encuentro nada para tripar Será por aquí ¿Dónde es? Oh, ya No hay nada para atrapar ¿Dónde es? A ver Oh, es arriba Creo que lo vi Creo que lo vi Esto es en vivo Mi gente Así mismo lo voy a subir Hay que buscarle la vuelta Así es A la vuelta de ahora Y Listo Lo tengo Para mi hermano Cuidado Dale hermano Ven conmigo Muy bien Parece que debemos seguir por aquí Perfecto Perfecto Se ve prometedor Yo diría Recaño Wow Uy, por poco me caigo Sí, estoy bien No, no, no Espera, espera Quédate ahí Vamos Uno Y Nos fuimos Excelente Dale hermano Dale Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué más tenemos? Y ahora Otro Celtijo más Por donde debemos subir Sería una pena Oh ya Ah, lo vimos Muy bien Dale hermano Perfecto Ascendemos Hasta aquí Llegamos Por fin Nathan Nathan ¿Qué? Oh Sí Listo Perfecto Ahora sí Sí ¿Qué tal estoy? Tan elegante Que duele Vamos Está bien Te sigo Muy bien Sale Sale ¿Qué cosa? A nadie le importa Si fumas adentro Está buena Demasiado Recuerdas a mi hermano muerto ¿No? Víctor Me lleva al diablo Fueron 15 años Sí Me alegra verte Sam ¿Qué tal si conseguimos La cruz Para que siga vivo? Sí Sobre eso ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Vengan Les mostraré algo Miren La cruz de Avery Wow La trajeron del depósito Justo antes de que llegaran Alteraron los lotes Hace falta una fortuna Para obtenerla ¿Cuándo va a empezar La subasta? ¿Y cómo vamos a llegar a estar ahí? En 15 minutos Como mucho Debe haber algún modo De obtenerla Está ese pormenor De los cientos de testigos ¿No? Ok Lo sé Pero Solo hay que distraerlos ¿Con qué? Pues con No sé Con qué Wow Debe haber una forma Si los guardias Nos ven cerca de la cruz Pero ¿Y si no nos ven? Cielos Hablan como si nunca Hubieran estado presos Si quieren que pase algo sucio Esperen A que apaguen la luz Si ¿Dónde está el tablero De electricidad? Muy bien Ventilación Electricidad Aquí arriba Solo hay que trepar Y apagar las luces Y tomar la cruz Habrá un generador De emergencia Si Nos dará unos pocos segundos De oscuridad Para actuar Por eso debemos estar Junto a la cruz En ese momento No hay forma De acercarnos tanto Sin que nos vean Pues a ti, señor ¿Antipasti? No Gracias Hola ¿Cómo estás? Chao Enfócate Veo un camarero No dudarían Quizá funcione Va a funcionar ¿Lora? Ok, yo iré hasta el tablero Y haré el corte ¿Será el camarero? Tienes manos veloces Tú ve abajo Y no la pierdas de vista ¿Sí? Avísanos si algo Raro Sucede Descuida Muy bien Oigan Esta misión va a ser Interesantísima ¿Listos? Listo Bien A la carga Iremos por la bodega A la carga Vamos, Uli ¿Sí? Te voy a admitirlo a Víctor Los años te han favorecido Gracias Se lo atribuyo a Uli ¿En serio? Ja Estás no meando Para nada Muy bien Vamos, Uli Creo que tenemos el plan perfecto Para poder obtener la cruz Sin herir a nadie Sin liquidarse a nadie ¿Esto qué es? Vamos a ver Sabasta de la hacienda Rocio Ok No tengo tiempo para esto Después lo vemos Muy bien Gracias, Sally Por esperarme Muy bien Muy bien Muy bien Llegamos Bien, marcha Está cerrada Rayos Estaba abierta antes ¿Y ahora qué? ¿Se puede forzar? No, es electrónica Tendremos que encontrar otra forma La tarjeta La tarjeta Miren eso Tarjeta atrás Bolsa izquierda Ahí voy Seguro quieres hacerlo Hay muchos ojos observando Muy bien Creo que puedo Con un simple hurto Muy bien Quiero que me quede A la primera Wow Muy bien Oh, ya, ya Ya sé, ya sé A ver, a ver Muy bien Muy bien ¿Qué pasó? Necesitas indicaciones Jejejeje Estoy dando el calor Muy bien Muy bien Muy bien Vamos de lado Creo que sale mejor ahí Allá vamos ¿Dónde está el camarero? ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde se me ha metido el camarero? ¿Dónde está el camarero? No lo encuentro No lo veo No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el camarero? 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 ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo. ¿Dónde está mi hermano? Ni veo al camarero, ni veo a mi hermano. Várgame, Dios. Cuidado si están por este lado. A ver, a ver. Uy, me estoy devolviendo, carajo. A ver, a ver. Hermanito, ¿dónde estás, hermanito? Ok, vi algo por aquí. Hasta que lo encuentro. Madre mía. ¿Qué? ¿Cómo que tengo que agarrarlo? Y hasta que la tomo, por fin, señores. No, 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 no. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. No, no, no. Señores, disculpen ahí. La verdad es que esto es la primera vez que lo estoy pasando. Y puedo tener algunas pequeñas consecuencias. Pero nada, seguimos. Un placer ver a todo, profesional. No todas las partidas tienen que salir perfectas. Bueno, probemos otra vez. No olviden esto. Genial. ¿Esto qué? Excelente. Comunicación. Todo el tiempo. Suerte. Estaré en contacto. Chulio, un bacano. Muy bien. Oh, ¿qué pasó? Hola, Víctor. Hola, Nadine. Un placer volver a verte. Solo que esta vez te tengo a la mira, yo. Bueno, me tranquiliza que no sea un arma real. Apenas te reconozco sin tu uniforme. Sí. Sabes cómo es. Hay ciertos trabajos que requieren que nos produzcamos. Te ves bien, por cierto. Pues tú también. Me siento fuera de lugar. Es un alivio escuchar a alguien hablando el mismo idioma. Aunque sea de otro país. Deberás culpar a mis padres por eso. Iba camino al bar. ¿Traigo algo para ti? Sí, whisky con hielo. Ya vuelvo. Nate, ¿escuchaste? Así es. Veo que una señorita te invitó un trago. Sí. Nadine Rose me invitó un trago. Nadine Rose. ¿No tenía un ejército de mercenarios? ¿Era Coastline? Shoreline. Sí. Eso. Tuviste un percance con ellos. Por así decirlo. Afortunadamente, ella no parece guardar rencor. Cuando quieres. Está bien. Estamos listos, Ale. No te metas en problemas. Lo intentaré. ¿Listo? Perfecto. Listo. Sí. Vámoslo. Hay que averiguar dónde descansan los camareros. Engañar a uno y que salga de la cocina. Bueno. ¿Qué es la cocina? ¿Hay suficiente comida para alimentar a un pueblo pequeño? Wow. Sí. Ah, sí. Ofrecen el servicio completo. Bodas por misma y subastas de mercado negro. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. ¿Qué diablos es esto? No vi esta puerta en el plano. Cerrada, por supuesto. Otra puerta más. Te dije, está cerrada. Quería verificarlo. ¿Y? Está cerrada. Claro. Ajá. Sí, creo que por ahí sería. Eso es. Oh, perdone. Ahora sí. Veo unas ventilaciones allá. Nathan, ven y mira esto. Muy bien. ¿Enconte? Aquí vamos. Lo tenemos aquí. Que se haga la luz. Mala instalación eléctrica. No creo que hayas traído un... Sí, servirá. Supongo que siempre conviene andar con un fumador. Excepto, si hay que correr. Uh, por ahí hay alcohol para todo un año. Menos mal que sale y conduce. A ver. ¿Qué? Quizá el ducto de acceso esté tras los barriles. Bueno. Hay mucho de una cosecha exclusiva. Sí, tal vez podamos conformar al cazar con buen vino. Debería preocuparnos que Víctor hable con Aileen Roth. Digo, he oído historias enterradoras sobre su género. No te preocupes por Sally. Puedes salir de cualquier apuro hablando. Eso es. Eh, por aquí. Eh, mira los doctores. Es la salida. ¿Sí? Busquemos algo para trepar. Tenemos. Sí, no tengo. No hace falta que me ayudes ni nada. Sostengo al encendedor. Sostengo al encendedor. Creo que por aquí. Bien. Arriba. Muy bien. Ah, la ventilación parecía más grande, ¿no? Y mucho más limpia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos A ver dónde nos conlleva esto Mierda Bien Muy bien Sí Mberda Sì Eh Un po' di continui Dove I diavoli si procura Sono fessi rubati dai ricettatori Muy bien Perfecto Un poco de aire fresco Guau, está lejísima Aquí, muy bien Muy bien Se va a caer Bien, seguimos Muy bien ¿La tienes? Cuidado, cuidado Buenasera ¿Qué está haciendo? Perfecto Bien, a la sala de energía Sam, ¿estás bien? Sí, pero estos pantalones son muy ajustados Bueno, así es la moda estos días ¿En serio? Cierro más fuertes Ah, porque estamos en Italia Es bueno Bueno, voy a volver al salón de baile Sam, ¿estás ahí? Sam ¿Sally? Genial Veo que tengo que estrapar por arriba Ok Ya lo vi ¿Dónde debo subir? A ver A ver ¿Por dónde se vamos a subir? Ya lo vi Perfecto Perfecto Debo brincar hacia acá No llego No llego No llego A ver, a ver Vamos por acá Vamos por acá ¿Por dónde voy a subir? A ver Y vuelvo y me caigo Subimos por aquí Subimos por aquí Debe ser por acá Muy bien Perfecto Hasta que lo consigo Amigos, si me oyen Estoy cerca de la sala de energía Ya casi llego Creo Uff Hasta que lo consigo Ah, ya lo vi Por aquí Perfectamente Muy bien Perfecto Perfectamente Ahora un brinco gigantesco No No Wow Uh Por poco Me caí Qué vaina Nos quitaron nuestra libertad Por un mes ¿Y qué pasó con el caballo? Wow ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien que conozcas? No Creí que sí Pero no ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? Drake Bueno Mi ex compañero No Yo estoy volando solo hace tiempo Drake se ha ido Oh Él Se murió Oh no Se ha retirado Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza Bueno, es como estar muerto, ¿no? Y este Oh my god Muy bien ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Diez años? ¿Doce? Quince Increíble Tantos años pasaron Y aún nos disputamos baratijas de gente muerta ¿Ah, sí? ¿Tú no manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio ahora Pero sí, a eso me dedico Vaya trabajo que tienes Supongo que podrías comprar todo lo que se subasta hoy Seguro ¿Pero qué sentido tendría? Hoy día solo me interesa Lo bueno Lo valioso La cru ¿Alguna sugerencia sobre qué ofrecer? Sí Como si pudiera ganarle Pero Entre tú y yo Noté que han modificado el orden Creo que alguien va a intentar manipular la subasta Conoces a esta gente No se ha vuelto rica jugando limpio Por eso se necesita que alguien Te cuide la espalda En un lugar como este Bueno, lamento darte esta noticia Estás trabajando para un americano Cono Somos socios en esto Sí Pues ¿Qué combinación poderosa? En unos instantes subastaremos nuestro próximo artículo Un crucifijo de madera taraseada de la familia Hi, mamá Dicen que tres son multitud Espero que se diviertan Aguarda, Sally ¿Cómo supiste de esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto, Rafe? Nadine, creo que tu socio me vio demasiado No te hagas el tonto, viejo No sé cómo lograste entrar aquí Pero si piensas ofertar por la cruz de Aedric Te diré exactamente cómo vas a salir En una maldita bolsa Bueno, ya me entendiste Bueno, esta cruz ¿Dónde fue que cayó? Vamos a ver Oh Sala de energía Puedo hacerlo ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Por dónde? Oh, wow Excelente Dios, ¿por qué elegí la sala de energía? Es lo peor Muy bien Ahora me voy Ahora De nuevo Ahora Perfecto Perfecto ¿Qué pasó? Tampoco por aquí No me haga eso No Ok A ver Este es del otro lado Uy, sí Hasta que lo consigo Vamos Muy bien Perfectamente Wow Wow Hasta que entramos Y tenemos un guardia de gnappa Muy bien Y ahora Y ahora ¿Qué debo hacer? Debo buscar los fusibles Perfecto Carto voltaje Tampoco aquí ¿Dónde diablos están los disyuntores? Otro Sam Sam Sally ¿Están ahí? Maldición, chico ¿Dónde estabas? Al fin lo logré Tuve algunos problemas, pero Si vas a cortar la energía Este sería un buen momento Voy a necesitar un minuto más Para llegar al panel No tenemos un minuto Rafe está por salir de aquí Con tu cruz Espera ¿Qué? Rafe Rafe está aquí Sí, Rafe está aquí Y por ahora tiene la oferta más alta Bueno, ofrece más ¿Con qué? No tengo tanto dinero Estamos robando ¿No olvidas? Y sin nota que es mentira No lo hará Tenemos 90 mil ¿Escucho alguna otra oferta? 90 mil Chicos, si no conseguimos la cruz Soy hombre muerto Sí Y si gano la subasta Moriremos todos Salí, necesito un poco más de tiempo ¿Cómo no hay otras ofertas? Confía en mí ¿A la una? ¿A las dos? Al diablo Ven, tenemos 100 mil euros en el salón Gracias Ay, la gente así Tenemos alguna otra oferta Tenemos ahora 110 mil euros en el salón En el baile hay que bailar Eso nos llega Descuida Pronto estarás fuera Más te vale Ok Bueno Solo hay que romper el candado Ahora la subasta alcanzó los 110 mil No Llegamos a 140 Ok 140 Zuri ¿Dónde tú vas a sacar ese efectivo? Tu oferta, señores Nos lleva hasta los 150 mil euros Tiene que haber algo Vamos Vamos, vamos La oferta es de 160 mil euros en el salón Ok Una pata cabra Vamos, vamos No 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 Vamos 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 Zuli Vamos Excelente Ok Muy bien Ya estoy en el panel ¿Listos? Como siempre Víctor Un segundo La oferta del caballero 200 mil euros 500 mil Sale y se la Sale y se la está gozando Gracias Tenemos 500 mil euros en el salón ¿El caballero volverá a ofertar? Todo tuyo Viste preocupar un poco, Víctor Iba a tener que matarte Muy bien Arruinemos la noche de este idiota ¿Alguien más? ¿Se va a la una? ¿A las dos? Entonces se vende por 500 mil euros Damas y caballeros Permanezcan tranquilos La energía se restablecerá en breve ¡No está! ¡Más rápido! ¡Dilusión! ¡A un lado! ¡Muévanse! ¡Deténganlo! ¡Deténgan a ese hombre! ¡Fermo! ¡Ya se lo están dejando escapar! ¡Hablan! ¡Sparish! ¿Qué es? Sam, dime que tienes la cruz Estoy con Sam Dimas Buenas mi gente de YouTube Esta ha sido la parte 6 completita De Uncharted 4 Vamos a dejarlo aquí Y venimos ya en el próximo video Con la parte 7 En este mismo punto Gracias por estar ahí Este es AliRD29 Te veo en el próximo gameplay Gracias No olvides de suscribirte Dar like Y hasta la próxima ¿Ok? Bye